Bueno gente, volvimos y como estamos en este mood de vacaciones de invierno y contando un poco de las actividades que hayan en los chicos, no solamente en la ciudad de Venado Tuberto, sino también en las distintas localidades que siempre vamos hablando, también hay actividades. Y en este momento nos vamos a ir a Villa Cañas porque tenemos a Fernando Guasaroni que nos va a contar un poco de estas actividades de invierno. Buen día, Fernando. Buen día, Jimena. Buen día, Juan. ¿Cómo están? Bien. Bueno, muy bien acá en época de vacaciones, generando algunas actividades que ya comenzaron esta semana, así que, bueno, esperando que nos acompañen los días para poder recibir a los niños y a las familias. Contanos un poco cuáles son las actividades planeadas de esta semana, bueno, y la que viene. Son bastantes días, ¿cómo que hay que pensar y actividades? Sí, bueno, en realidad no solamente desde la Dirección de Cultura, de la cual estoy a cargo y con el equipo, y también está la propuesta de actividades desde la Dirección de Deportes. Esta semana comenzamos, en lo que respecta a la Dirección de Deportes, algunas jornadas en las placitas de los barrios para descentralizar, digamos, un poco las actividades de la Plaza Central que habitualmente hacemos. Se están desarrollando actividades los días martes y hoy también hay una. Comenzamos por la Plaza Malvinas Argentinas el martes de 14.30 hasta 17.30, hasta que acompañe un poco el sol. Y hoy también va a ser en la Plaza Luis Labelli, en el barrio Fonavi, con actividades más vinculadas a lo deportivo, recreativo, algo de algunos juegos inflables también y camas elásticas y también algo de música. Eso va a suceder esta semana y la que viene. El martes que viene también vamos a ir a la plazoleta Barrio Pardo y para cerrar el viernes 28 en el predio del Prado Español, que es toda una manzana que se ha recuperado desde hace un tiempo, ya que está hermosa para hacer ese cierre con lo que respecta a deportes. Y nosotros en la parte de cultura también ofrecemos la parte de cine, gratuito para todos los chicos. Ya ayer tuvimos la primera peli, que fue Mario Bros. Mario Bros. Y bueno, la verdad que vinieron, participaron de muy buena manera los chicos de la ciudad. Que fue a partir de las 14 horas y tuvimos alrededor de 450 a 500 personas acá en el Centro Cultural. Y bueno, la idea es poder continuar el miércoles que viene con otra película, que es La Sirenita, en el mismo horario. Los chicos vienen en ese horario y ya pueden empezar. Y bueno, esperamos que las expectativas sean las mismas. Y bueno, tenemos también algo pensado para el viernes, para mañana y para el domingo. O sea, trabajando claramente a full para que los chicos estén entretenidos y tengan, por lo menos, para todos los que no se pueden ir de vacaciones, tengan actividades en la localidad. Sí, en realidad, en esta época siempre vamos pensando conjuntamente con el equipo que se puede ofrecer. Más allá de que sabemos que muchos tienen la posibilidad de irse de la ciudad y poder disfrutar de otro tipo de vacaciones y también la posibilidad a la gente que se queda, que nos quedamos para poder tener estas actividades que son gratuitas, que no solamente vinculan a los niños, sino que también se genera un clima familiar para participar y para llegarse con el mato y con reposar, a compartir. Y bueno, un poco de eso se trata, de poder llegar y compartir en un mismo espacio con los pares. Y bueno, para este viernes tenemos también el encuentro de coros que estamos organizando desde el coro municipal Vox Populi, que dirige Patrick Udoz y que el profe Mati Biancuni también da una mano. Vamos a reunirnos en las instalaciones del CAS del Club Argentino de Servicio para hacer un encuentro de coros que van a participar tres coros de Venado Tuerto, que es Cunca y Inti, La Dominga y Comunicanto. A partir de las 20, 30 horas, con entrada libre y gratuita, va a haber algún servicio de bufete a cargo del CAS del Club Argentino de Servicio en esas instalaciones hermosas que tienen. Y también va a estar participando el grupo de canto del Centro de Jubilados de Vivir con Alegría, que está a cargo de Facu Curbelo. También van a participar. Y La Caña Candombe, que es un grupo que realiza algunos toques sobre tambores uruguayos que se ha formado desde el año pasado acá en Villa Cañas. Van a estar participando ellos. A las 20, 30 horas comienza toda la parte más formal y del canto colectivo coral. Y a las 23 horas, sea una linda peña libre para aquel que tenga algún instrumento, se llegue, pueda tocar y seguir con este pensamiento de compartir. No solamente armar una escena donde todos escuchan y uno canta, sino que también se puede armar la ronda para compartir el canto. Me encanta. Dos semanas claramente llenas de actividades, desde coro, plaza, cine y un montón de actividades para los chicos. Muchísimas gracias, Fernando. Nada, hoy me imagino que también van a estar a partir de las 2.30. De las 14.30 en la plaza del Baja Infonavi y la plaza Luis Labelli. Más vinculado a lo deportivo y algunos juegos recreativos. Y el domingo, déjame decirte que tenemos también una feria en la plaza con artesanos y emprendedores locales. Y va a haber algo de música en vivo con artistas locales y también algún inflable, la posibilidad de juegos para los chicos. A partir de las 14.30 horas también. Los padres llevando a los chicos de acá para allá para todas las plazas movibles. Exactamente. Vamos al inflable, siguiendo el inflable. Así es. Así que, bueno, varias posibilidades para disfrutar en familia. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Todos los éxitos para todas estas vacaciones que se vienen. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y por el contacto permanente. Y, bueno, la gente de la región que ande por acá, Villacaneda, está linda. Cuando ustedes llegan y entran al pueblo siempre se ven lindas. Así que los invitamos a compartir también estos días de vacaciones. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, creo. Es un mili, me dice. Pausa y ya volvemos con más de la segunda mañana.